Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo hacer una entrada en el blog Blogger y vamos a ver también cómo adjuntar un archivo dentro de esa entrada. Para eso, bueno, pues tenemos dos opciones, una es ir a la cuenta de Google, google.es o google.com, aquí en la parte superior tenemos acceso a una serie de servicios, si pinchamos en más, aquí tenemos Blogger, o directamente podemos escribir blogger, perdón, blogger.com y accedemos directamente a las cuentas de Blogger. En cualquier caso, el acceso ya sabéis que siempre se hace con las cuentas de Google, así que da igual realmente dónde empecemos, vamos a acabar en la pantalla de identificación. Así que vamos a acceder con nuestra cuenta y, bueno, pues aquí tenemos nuestra, como decía, nuestra cuenta de Blogger. Aquí tengo ya un blog preparado de ciencias sociales y en ese blog quiero poner una entrada en el cual tengo un trabajo sobre Plutón y planetas enanos que está hecho en PowerPoint, aunque podría ser un documento de Word, un archivo MP3, un archivo de vídeo, realmente da exactamente igual, un PDF, da igual el contenido que sea. Bien, para eso podemos utilizar directamente aquí este botón que es escribir una nueva entrada. Si nos vamos a ver el blog, vamos a abrir una pestaña nueva. Una vez que nos hemos identificado, bueno, aquí tenéis la dirección del blog, ramoncutandasociales.blogs.com.es y aquí ves también que tenéis arriba, bueno, aparece identificado la dirección de correo y aquí aparece nueva entrada. Bueno, pues lo podemos hacer aquí o lo podemos hacer desde nuestro panel de control. El caso es que vamos a ir, en cualquier caso, vamos a ir a esta pantalla de creación. Bien, lo primero es el título de la entrada. El título siempre, siempre, siempre debe de ser descriptivo, corto, pero que sea un resumen de lo que vamos a hablar o tratar en esa entrada. En este caso, pues vamos a usar el mismo título que he usado para el archivo, que es Plutón y los planetas enanos. Bien, y ahora vamos a ver cómo lograr meter este archivo aquí. Bueno, si fuera un artículo de texto, vale, pues este es un artículo sobre el planeta. Voy a ponerlo, entre comillas, con interrogación. Vale, y bueno, ya sabéis que esto es un editor de texto normal. Es decir, una vez que lo selecciono, pues podéis cambiar el tamaño del archivo, podemos cambiar el tipo de texto, podéis ponerle negrita, podemos subrayar, cursiva, en fin, eso no tiene más misterio. Podemos cambiar el color de cualquier fuente. Podemos además subrayar algo, o no, esto era para borrar, sí, el texto de fondo. Con lo cual podemos hacerlo en dos colores, o podemos insertar aquí una imagen, podemos insertar un vídeo, un salto de línea, que bueno, eso, en fin, no hace falta que lo vaya a ir viendo. Con lo cual, imágenes, sí es fácil insertar una imagen. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a buscar aquí una... Vamos a buscar esta imagen, por ejemplo, vamos a verla, ver imagen, ¿vale? Y ahora vamos a darle guardar imagen como, y la vamos a guardar aquí en el escritorio. Bueno, pues vamos a imaginar que queremos esta imagen, que queremos insertarla aquí en nuestro artículo. Bueno, pues entonces pinchamos aquí en insertar imagen, y ahora podemos o subir o descargar desde internet, ¿no? Pues nosotros vamos a elegir los archivos, y entonces aquí elegimos el archivo por Pluto. Si no recuerdo mal, me parece que también se puede arrastrar y soltar. Ahora lo vamos a probar, me parece que también se podía hacer así. También creo que se podría arrastrar y soltar. No, así no se podía, ¿vale? Pues nada, tenéis que utilizar lo que acabáis de ver. Vamos a darle de nuevo a insertar imagen, y como esta imagen ya la hemos subido antes, desde este blog ya tenemos aquí la imagen desde antes, porque ya hemos subido antes una imagen. Es decir, una vez que subís una imagen, esa imagen ya se puede reutilizar tantas veces como queráis dentro del mismo blog. Entonces, como esta es la que hemos subido antes, añadir las imágenes seleccionadas. Y de esa manera ya tendríamos aquí la imagen. Como veis, podéis poner el tamaño pequeño, mediano, grande, extra grande, o el tamaño original habéis visto que no cabía. Era una imagen muy grande, por lo tanto, hay que quitarlo y hay que ponerlo en, perdón, extra grande, por ejemplo, queda súper bien. Vale, ya está. También podríamos insertar un vídeo que usaríamos en nuestra cuenta de YouTube. Como veis, una vez, aunque le deis a subir aquí, realmente iría a YouTube. Pero, ¿cómo metemos un PowerPoint? No hay ningún botón directo para poder insertar un PowerPoint. Eso se va a hacer a través del servicio Google Drive. Si pincháis de nuevo aquí en estos cuadraditos, os recuerdo que esto va a dar servicio, acceso, perdón, a todos los servicios de Google. Entonces, como veis, pues aquí tenéis el blogger, como veis, fotos, en fin, todo lo que queráis. Vale, pues el servicio que vamos a utilizar se llama Google Drive. Y en Google Drive podemos insertar cualquier tipo de archivo. Da igual, todos, no hay ningún archivo que no se pueda subir. Bueno, pues esta es la pantalla de bienvenida, la primera vez que lleguéis, bla, 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 os lo podéis saltar. ¿Y listo para comenzar? Sí, ir a Drive. Bien, lo primero que os recomiendo es que hagáis carpetas, porque esto es como un disco duro. Si empecéis a subir archivos y archivos y archivos, al final no vais a saber dónde está nada y os vais a volver locos. Entonces, lo primero que yo haría, mi unidad, sería nuevo y haría una nueva carpeta. Como este archivo va a ser para alumnos de quinto, pues entonces pondría, por ejemplo, quinto. Y dentro de quinto, ¿por qué digo quinto? Porque luego el año que viene esto lo podéis conservar, lo podéis guardar, no tenéis por qué borrarlo. Entonces, aquí tendréis, por ejemplo, todos los trabajos que habéis hecho se pueden quedar almacenados. Bien, una vez que entro en quinto, aquí vuelvo a hacer una nueva carpeta. En este caso, ¿para qué asignaturas es? Para sociales. Pues a una nueva carpeta que sea sociales. Esto realmente cada uno se organiza como quiere, no hay ninguna técnica. Pero yo os recomiendo que vayáis haciendo carpetas y subcarpetas. De otra manera, al final la cantidad de archivos puede ser una locura. De hecho, en sociales yo haría de nuevo una carpeta que sea tema 1. Y bueno, vosotros no vais a poner tantos, posiblemente no pongáis tantos archivos, pero yo aún así lo haría para tener una mejor organización. Bien, aquí sí que se puede, veis que puede soltar y arrastrar. Con lo cual, aquí sí que puedo coger el archivo que lo tengo aquí en el escritorio y entonces lo arrastro y lo suelto aquí. Como veis, como es un archivo pequeño, que no llega a un mega, pues se subirá relativamente pronto. Y una vez que termine, ya lo tenemos. Bien, veis que aquí a la derecha aparece una parte que se llama compartir. Por defecto, todo lo que subáis a Google Drive es privado. Por defecto, nadie puede ver los contenidos que vosotros subís a Google Drive salvo que le deis permiso. Por lo tanto, a no ser que lo compartas, yo o cualquier otra persona del blog no podría verlo. Bien, entonces pinchamos en compartir y aquí te va a preguntar si le vas a dar permiso a otras personas para que lo puedan borrar, modificar y demás. Pero nosotros solo queremos el enlace para poder visualizarlo. Con lo cual, pinchamos aquí, obtener enlace para compartir. Y le vamos a decir que cualquiera con ese enlace puede ver. Cuidado, porque si ponemos editar, comentar, etcétera, le estaremos dando más permisos a los demás. Vamos a dejarlo por defecto, es el de cualquiera puede ver. Bien, lo seleccionamos todo. Le damos con el botón derecho. Le damos a copiar. Y ese será el acceso, el enlace a nuestro documento. Pinchamos en listo. Y ahora volvemos al blog de ciencias. Y aquí, por ejemplo, justo antes de la foto, lo único que tengo que hacer es botón derecho, pegar. Y entonces ya tendría aquí el enlace. Bien, pero este enlace todavía no funciona. Este enlace ahora hay que activarlo. Bien, y además me di cuenta de que como he puesto aquí Plutón con distintos colores y demás, pues entonces todo esto me ha salido mal. Bien, para borrar estos formatos es muy sencillo. Simplemente selecciono la parte que no me gusta. Y aquí tenéis un botón que pone Elimina formato. Con lo cual pinchando aquí, el formato se ha eliminado y ya tengo un archivo normal. Bien, como decía, esto es texto. Si yo ahora mismo, por ejemplo, le doy a publicar. Vamos a publicarlo tal cual está. Vale, bueno, lo podemos compartir en Google Plus o no. Nada, cancelar. Y nos vamos a mi blog de ciencias sociales. Vamos a recargar para ver los cambios. Y ya aparecerá nuestra primera entrada, que está aquí. Como veis, si yo pincho aquí, bueno, en la fotografía al pincharla sí se hace grande. ¿Por qué? Ah, se puede cerrar aquí, arriba a la derecha. ¿Vale? Pero, sin embargo, aquí no es un enlace todavía válido. Además vemos que se sale la fotografía demasiado grande. Así que vamos a modificarlo. A ver, perdón. Estábamos en el blog. Aquí hay que editar porque le he dado a publicar. Vamos a darle a editar. Vale. Y ahora, esta foto vamos a cambiar el tamaño a grande. Esto vamos a dejarle un espacio más grande todavía. Y ahora mirad, para activar y que esto funcione como un enlace, lo copio, lo selecciono y pincho aquí enlace. Y entonces, una vez que lo he pinchado, ya automáticamente funciona como un enlace. Veis que ya está en azul. Ahora pincho en actualizar para guardar los cambios. Ahora vuelvo a recargar para ver los cambios. Bueno, y ahora veréis que la imagen se ha hecho pequeña y que el enlace ya está activo. Si ahora pincho en el enlace, veréis que accede directamente a la presentación. Bueno, Google Drive ha detectado que es un PowerPoint, con lo cual nos permite hacer dos cosas. Nos permite verlo. Bueno, te cuenta esto cómo se puede ver y demás. Podemos verlo directamente aquí en la página web. Directamente podemos ver el PowerPoint. O pinchando en este botón de aquí, se puede descargar. Si yo lo quiero descargar, en el disco duro. Con lo cual, bueno, pues nada, ya lo tenéis todo. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si después de subir el archivo no lo habéis dado a compartir y se os ha olvidado o lo habéis cerrado o no os ha dado tiempo? Yo que sé, cualquier cosa. Vale, pues es muy sencillo. Vamos a entrar al principio. Entramos primero en mi unidad. Recordad que hicimos una carpeta de quinto. Entramos en sociales, doble clic. Entramos en tema 1, doble clic. Bueno, esto es la última actividad, lo último que has hecho. Si os molesta, lo podéis cerrar aquí. Y si pincháis aquí, podéis volver a ver los detalles de cada archivo. Por ejemplo, si yo pincho aquí en el archivo, en detalles, os aparece que es un archivo de PowerPoint, que son 793K, que el propietario yo, bla, 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 en fin, y todo eso, lo cerramos. Bien, pues si una vez que lo tenemos aquí, lo pinchamos, tenemos con el botón derecho, y veis que tenemos muchas opciones. Vista previa, mostrar el enlace, mover a otra carpeta, por ejemplo, cambiar el nombre, descargar, ¿vale? Podemos hacer muchas cosas. También tenéis aquí arriba el botón del enlace, mostrar el enlace. Y este es el mismo enlace que vamos a utilizar. Como veis, también se puede cambiar la configuración y demás. Este enlace es también el mismo que con el botón derecho y mostrar el enlace. Es exactamente el mismo. Entonces, simplemente copiaríamos. Bueno, aquí, por ejemplo, no funciona el botón derecho y copiar. Os recuerdo que pulsando al mismo tiempo la tecla control y la tecla C, entonces hacemos, lo pongo aquí arriba, control más C. Si lo copiáis, si usáis esta combinación de teclas, control más C, entonces podréis copiar, porque aquí no funciona, por el botón derecho, copiar, y como veis ahora, si le doy control V, lo pega. ¿Lo veis? Esto, eso para pegar es control más V, para pegar. Control C es fácil de recordar porque la C es de copiar, control V, o la tenéis que aprender, ¿vale? Y bueno, pues simplemente aquí, si vuelvo a ver editar, pues aquí nuevamente podría volver a pegar otra vez el enlace y a ponerlo más abajo. Y veis que es exactamente, bueno, lo último da igual que cambie. Esto de aquí del final da lo mismo. Lo importante es esta dirección de aquí. Y eso de aquí, como veis, sí es la misma que la que yo acabo de pegar. Como veis, acaba en W8, AT1, bla, bla, bla. Este es el código realmente del archivo el que funciona. De nuevo, fijaos que he vuelto a pegar este enlace, y este enlace de nuevo, veis que no funcionará. Una vez que actualice, perdón, tenemos que volver, para volver atrás a mi blog, si actualizo, veréis que de nuevo aparece el texto que, aunque lo pinche, no funciona porque no es un enlace. Para eso, vamos a darle a editar de nuevo. Recordad, seleccionamos lo que queremos hacer un enlace y pinchamos en enlace. Y entonces esto automáticamente ya funcionará como enlace. Bueno, pues nada, de momento esto es todo. Espero que con el vídeo ya hayáis aprendido cómo hacer una entrada. Ah, perdón, 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 perdón. Se me olvida un apartado muy importante. Cuando vamos teniendo más contenidos, hay un apartado importante, que es para poder localizar todo lo que vamos publicando en el blog, porque ahora mismo solamente hay una entrada, que está aquí arriba del todo. Pero cuando conforme vayáis añadiendo contenidos, los contenidos irán yendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y luego irán haciéndose más páginas. Para poder localizar con más facilidad luego los contenidos, es muy importante que lo etiquetemos. Es decir, que pongamos palabras sueltas que indiquen de qué va esta presentación. Esta presentación, evidentemente, va de Plutón. Podemos poner también la palabra planeta, podemos poner también enano. Y bueno, pues eso es básicamente lo que tenemos que poner. Se podrían poner más etiquetas, aunque no hace falta, por ejemplo, sistema solar. Como veis, cada etiqueta se separa con una coma. Hay que hacer una coma, un espacio, y ponemos la siguiente palabra. Por eso, por ejemplo, sistema solar para Blogger será una sola etiqueta, porque va todo entre comas. Ahora, una vez que hemos terminado, está listo. Y volvemos de nuevo a actualizar. Y ahora veréis que cuando volvemos al blog, como veis, ya aparecen las etiquetas. Y volvemos a actualizar. Y aparecen aquí abajo también las etiquetas. Si pinchamos cualquiera de estas etiquetas, es decir, si más adelante, por ejemplo, subimos otra presentación del sistema solar, y también la etiquetamos con sistema solar. Cuando pinchemos en esta etiqueta, nos aparecerán todas las entradas que hemos publicado con la etiqueta sistema solar o con Plutón o Planeta, lo que queramos. Pero fijaos que aquí a la derecha no aparece, lo echamos de menos. Sería interesante tener un acceso a nuestras etiquetas. Para eso, íbamos al apartado de diseño. Una vez que hemos entrado en el blog, vamos al apartado de diseño. Y recordad que aquí a la derecha podemos añadir un gadget. Elegimos, buscamos el gadget etiquetas. Entradas populares, páginas, lista de blogs. Aquí, etiquetas. Mostrar todas las etiquetas de las entradas de tu blog. Pinchamos en más. Título, etiquetas. Yo en el lugar de etiquetas me gusta poner temas, porque como cada etiqueta se supone que es un tema, de qué trata esa presentación y demás, pues a mí me gusta etiquetarlo como temas. Y bueno, tenéis varias opciones para ordenarlas y demás. En principio podéis dejarla como queráis. Le damos a guardar. Y una vez que se ha guardado, que no sé por qué tarda tanto. Vale. Volvemos de nuevo al blog. De nuevo, botón derecho, actualizar. O bueno, sabéis que se puede hacer aquí arriba también, o pulsando F5. Y ahora veis cómo aparecen los temas. Enano, planeta, Plutón, solar. Si aquí vamos a tener luego muchos temas, no conviene que esté arriba. Es mucho mejor que esté abajo. Bueno, pues entonces volvemos de nuevo al diseño. Y pinchando aquí a la izquierda, simplemente me lo bajo. Y ya está. Vuelvo otra vez a guardar disposición. Vuelvo otra vez aquí a recargar. Y entonces los temas irán aquí abajo. Porque es mejor tener arriba los enlaces a mi web y demás. Bueno, pues ahora sí. Eso sí que es todo. Espero que haya quedado lo suficientemente claro. Y que podáis hacer ya sin problema todas vuestras entradas en vuestros blogs. Pues hasta el próximo vídeo.